¿Qué pasa gente? Yo soy Giorgio Vigo y aquí estamos con un nuevo vídeo reaccionando a las reconstrucciones de Mauricio PC. Otra semana que tenemos dos vídeos, últimamente estoy animado haciendo las reconstrucciones, bueno, las reconstrucciones no, las reacciones, perdón, las reconstrucciones son las que hace Mauricio y sigo tirando de la lista. Es que tengo que recuperar toda la faena que tengo, ¿no? Entonces eso se lo tengo que agradecer a MonusGamer, que me ha recomendado, aunque ya lo habéis visto en la miniatura, pero el título, que no lo sabéis, a no ser que hayáis visto el vídeo original, es El siniestro de Biloco del Joida Aéreo Boliviano 698. No tengo ni idea, no tengo ni idea, esto tiene años, ¿no? Porque esto será del 94, venga, me la juego. No he visto nada antes, o sea, solo he abierto el link para ponerlo, ostras, 69, ni de broma, ¿ves? Entonces, viernes 26 de septiembre de 1969, sí, sí, he sido demasiado optimista, esto tiene muchos más años, sí, sí. De verdad que en aquella, ahora digo, ahora hablo, el aeropuerto, el Trompillo Santa Cruz de la Sierra Bolivia. En Latinoamérica hay muchos aviones de este tipo, ¿no? Que son como de, como que de las fuerzas aéreas. Un aeronave de Joida Aéreo Boliviano se prepara para despegar hacia el aeropuerto El Alto La Paz, que es la capital de Bolivia, ¿no? Sí. Muy bien, hay la bandera de Bolivia, no es especialmente bonito el avión, el diseño. El capitán al mando es Teddy Scott Villa, acompañado por el primer oficial Alberto Estrugo y el operador de radio Germán Guzmán. Oís que tenemos información de los pilotos, no sé si es que tienen alguna culpa. A cargo de los pasajeros van los asistentes de vuelo, Carlos Fiorillo y Rosario Vergara. Uy. Muy bien, estoy hablando. ¿Queré decir que fallecen alguno de ellos, o todos? La aeronave es un tetramotor a pistón Douglas DC-6B, ensamblado en 1951, 18 años de antigüedad. Está ahí, ¿eh? Yo en esta... Uno de 30 años, ahora mismo, por ejemplo, no sería nada. Uno de 18 años sería muy joven, ¿no? Pero de aquella época a lo mejor no es lo mismo. Está registrado como CharliePapa698 y es propulsado por motores Pratt & Whitney, bla bla bla, double wasp. Muy bien, ¿qué es wasp en inglés? Decídmelo en los comentarios, porque yo sí que lo sé, pero vosotros seguro que no. A bordo se encuentran los 5 tripulantes y 69 pasajeros. Muy bien, poca gente. Intuyo pequeña tragedia, ¿eh? Bueno, además creo que el título decía algo así, ¿no? Entre ellos va el plantel completo del equipo de fútbol paseño de Strongest, incluyendo 16 jugadores, cuerpo técnico y directivos. No tenía ni idea. Vienen de jugar un torneo relámpago en Santa Cruz con participación del Club Petroleros, varios equipos locales y el Cerro Porteño de Paraguay, que es el coro, ¿no? Campeón. Buah. Acabo de perder media neurona, ¿eh? De la que me quedaba, porque no conozco ninguno de esos equipos. Entiendo que es de fútbol, ¿no? Entre los pasajeros también hay varios ejecutivos del centro minero de Biloco, ubicado en las cordilleras. Buah, es que Bolivia es un país muy corto, con muchas montañas, ¿no? Son las 14 y 18 horas, ruedan la pista mientras ultiman los detalles de la ruta, que será bajo reglas de vuelo visual. No, ruedan la pista, perdón, ¿eh? Que me he quedado también como que no he entendido lo que estaba leyendo. Lo que estaba diciendo, vale, minutos después, es revisión del despegue. Que me suena que Bolivia es muy montañoso, ¿no? Y me suena que tiene aeropuertos como bastante complicados de aterrizar, o alguno de los más complicados. No lo sé, me lo juro me lo estoy inventando para rellenar, que es muy probable. Pero puede que esté por ahí el asunto. Déjame que me dé otra vez el título. El siniestro de Biloco, ¿vale? O sea, esto va a ser fatal. Tarde, esto acaba mal, por desgracia. Bueno, me gusta este blanco, está guapo, me parece incluso de una cámara de verdad. Vale, tras dos horas, una hora y diez minutos después, vamos. Ahí está en todas las montañas que os he dicho que tenía Bolivia. El vuelo ha transcurrido sin contratiempos, se encuentran a 16.500 pies de altitud y se preparan para ejecutar el último tramo del vuelo. ¿Cuánto queda? Buah, es que esto de siniestro es que suena a que se va un motor a pique. Que se acercan a la cordillera de Tres Cruces, caracterizada por sus montañas rocosas. Según el reporte meteorológico, hay alta nubosidad en los alrededores de la cordillera y niebla sobre sus picos. Ya está claro, ya está claro. A la distancia, la visibilidad sobre las cordilleras no parece estar tan comprometida. La típica, ¿eh? La típica. Se acercan, hay niebla, no ven bien dónde acaba la montaña. Cuando se dan cuenta es demasiado tarde, tiran para arriba, se revientan de cara o se dan con un ala o algo así. Sin embargo, por razones aún desconocidas, los pilotos inician un desvío no planeado en la ruta hacia el centro minero de Biloco. ¿Para qué? Para evitar, tal vez, el banco de nubes o algo así. Se presume que el desvío fue hecho a solicitud de los ejecutivos del centro minero a bordo para sobrevolar el área. Si es que... Quiere dejar a la gente hacer su trabajo. ¿O no? Dame una vuelta, que veamos las pistas que hay. Qué bonito. Continúan volando por varios minutos rumbo a Biloco, ¿vale? ¿Es relevante la información de que hayan hecho un pequeño rodeo? No creo, ¿no? O sí. Intuyo que sí. Poco después, el DC-6 se adentra en las nubes que rodean la cordillera. Tiene mala pinta, tiene mala pinta. Los pilotos deciden bajar hasta 15.500 pies para tener una mejor visibilidad mientras sobrevolen el área. Que no, que cuanto más altos estéis mejor, que lo estoy viendo. Obviamente ellos no lo sabían. Uy, uy, uy. Buah, es que no quiero ni mirar a ver lo que tienen delante, ¿eh? Claro, están yendo para abajo y mira lo que les espera ahí al frente. Entiendo que... Voy a decir, está todo controlado, pero no. No, 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 mira lo que ahí se va a nadar, ¿no? No me fastidies. Pero las condiciones son peor de lo que esperaban. La alta nubosidad y ahora la lluvia reducen la visibilidad de los pilotos a cero. Literalmente, ¿eh? Está como empañado todo. La situación se vuelve crítica. Ostras. Buah. Van directos a... Buscan desesperadamente escapar del mal tiempo, pero con visibilidad nula y sin saber su ubicación. Esta es una tarea extremadamente peligrosa. Claro. ¿Dónde van? ¿Hacia dónde? Por lo que sin saberlo van directos hacia una de las cumbres de la cordillera, claro. Madre mía. O sea, no... No le va a dar tiempo ni a verlo, ¿no? A pocos metros notan su fatal error. Hostias. Ay, 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 ay. Tira para arriba, asciende, vira, vira. No, 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 no. Se van a dar con el... No. Pero de cara, ¿no? O sea, ni siquiera así con un poco de la panza, ¿no? Ha sido mortal para todos. Vamos. O sea, cuando he dicho los nobles de los pilotos, los sobrecargos... El avión impacta la ladera de la montaña en una zona de difícil acceso denominada La Cancha. Todos a bordo fallecieron instantáneamente. Buah. Menos mal que aún eran... Bueno, pocos, menos de cien. Pero ya es. Debido a esto, les tomó casi tres días a las autoridades para encontrar los restos del fatídico vuelo. Desafortunadamente, el DC-6 no contaba con grabadora de datos de vuelo, dificultando la investigación que al final no arrojó una causa probable del siniestro. Bueno, pero tiene pintada de eso, ¿no? Bueno, tomando en cuenta las comunicaciones con el controlador, las últimas ubicaciones reportadas y la examinación de los restos, estiman que la posible causa fue vuelo controlado contra el terreno por desorientación espacial. O sea que jamás podremos saber si hubo algún tipo de atentado. No creo, ¿no? Sin embargo, años después surgieron presiones de que el siniestro fue causado por una bomba a bordo con el objetivo de atentar contra el presidente Luis Adolfo Siles, quien supuestamente abordaría el vuelo en Santa Cruz. Amigos, uno tiene ideas, ¿eh? Esta polémica versión no pudo ser confirmada y el vuelo controlado contra el terreno se mantiene a la fecha como la posible causa más cercana a los hechos del siniestro. Pues, bueno, decimos un equipo de fútbol. Es que el accidente causó gran conmoción en Bolivia y en el mundo del fútbol declarándose vuelo nacional duelo. Duelo nacional por varios días por la pérdida de uno de los equipos top del país. Ya la ves, imaginaos que eso pasa en España con el Barça, con el Madrid o en el Atlético de Madrid o algo así. No obstante, el club de Strongest logró recuperarse de este gran golpe durante los siguientes años y resurgió más fuerte, siendo hoy en día uno de los grandes de Bolivia y reconocido en Sudamérica. A ver, no quiero ser malo, pero ser uno de los buenos de Bolivia tampoco es mucho decir, ¿eh? Perdón, ¿eh? Bueno, era poner una nota alegre. Nada, porque eso ha sido un vídeo muy trágico. Que sirva esto como conmemoración por las víctimas, como siempre digo. Pero una pena, joder. Es que estoy intentando pensar que otra cosa puede haber sido lo de la bomba. Podría haber sido tan... No sé, ¿no? Yo no sé si en aquella época pondrían en riesgo cargarse a tanta gente inocente, ¿no? Incluyendo un equipo de fútbol o varios equipos de fútbol y tal. Por eso, no sé. Tal y como se ha visto en las imágenes de Mauricio, que no sé dónde habrá sacado la información de la climatología, sobre todo, es muy factible que fuera por falta de visibilidad. Pero bueno, con el giro ese raro, eso tampoco tiene por qué ser de una bomba. Es posible más que eso, que sea para sobrevolar y tal. Si no se hubieran movido de la línea que ellos llevaban, ¿habría ocurrido? ¿Se habrían encontrado con la misma climatología? Es que eso nunca lo sabremos tampoco. Pero bueno, se me quedan esas dudas. Nada, muchas gracias por la recomendación. Ya sabéis, déjame, si queréis, que reaccione a otras cosas. Las cositas ahí en los comentarios. Os dejo el link original en la descripción de mi vídeo. Ya sabéis que tenéis el original en Mauricio PC en YouTube. Y que os paséis por su canal a darle cariño. Ya sabéis que en este canal yo solamente pido una cosa. Utilizad bien el liberativo y nos vemos en el siguiente vídeo. He editado el... Joder, macho. ¿Qué pasa, gente? Hostia. Que la verdad, que guau, 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 guau. Se me está yendo la olla. Mi primera partida... Ya veis que yo... Joder. En la descripción fui... Ya es un vídeo que ya... Bueno, joder. Es porque no penséis que soy el mejor. Porque a veces hablo... Joder.